La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Tesoros en el Cielo. Vamos a la palabra del Señor de inmediato en San Mateo capítulo 6, los versículos 19, 20 y 21. Dicen así estos versículos. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban. Si no, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen, ni roban. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. Creo que tú y yo hemos leído o escuchado o incluso visto de personas que acumularon una gran riqueza y por algún motivo de la noche a la mañana lo perdieron. O simplemente otra u otras personas disfrutaron de esa acumulación que dicha persona había hecho. Es más, a lo mejor nos ha pasado, si no en gran cantidad, por lo menos hemos experimentado, que es que de pronto se nos vaya lo que teníamos en manos y donde teníamos nuestra confianza y nuestra esperanza. De hecho, nuestro mundo hoy es un mundo muy frágil, muy frágil. Y lo que puede ser sólido hoy, mañana es blando. Y muchos aseguran que en realidad las riquezas son lo más volátil que hay ahora mismo. Sin embargo, Jesús nos da el verdadero camino. Y Él nos dice que debemos atesorar en el cielo. Ahora, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Expliquemos. Significa poner a Dios y su causa en primer lugar en nuestra vida. Sí, eso significa poner a Dios y su causa en primer lugar. Y así estamos atesorando en el cielo. ¿Qué más? Significa usar lo que tenemos para la obra de Dios, para el avance de su reino, para trabajar en favor de los demás. ¿Y qué más significa hacer tesoros en el cielo? Significa ser bendición para otras personas. ¿Recuerdan cuál fue la instrucción que Dios le dio a Abraham? Lo dice Génesis 12, 2 y 3. Dice, yo haré de ti una gran nación. Una gran nación. Y luego dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero también agrega, serás una bendición. O sea, los tesoros, las cosas materiales que Dios nos da, deben servir también para ser una bendición para otras personas. De lo contrario, no está cumpliendo su propósito y no estamos acumulando tesoros en el cielo, sino en la tierra. Y como dice el Antiguo Testamento, eso es echar sobre saco roto. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. Ah, pero dice una cita. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y ropa para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio para ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, bendecir a otros y hacer progresar la causa de Cristo. Esa cita es muy linda. Esa cita está en palabras de vida del gran maestro en la página 286. Segunda lección. Acumulen tesoros en el cielo porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. Que Dios te ayude y me ayude a buscar tesoros en el cielo. Bendiciones. 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 Bendiciones.